Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sabati y bienvenidos al resumen de la etapa número 21 del Giro de Italia 2022. Y acá estamos desde la arena, desde Verona, llegamos a la última etapa, llegamos a la última contrarreloj y tenemos mucho de qué hablar porque uno de los nuestros, el mismísimo que está acá, la locomotora del Carchi... A ver, ahí también, ahí estamos, la locomotora del Carchi fue segundo, ni más ni menos. Otro podio que le agregamos, pero obviamente vamos a hablar de la etapa de hoy. Una crono bastante, bastante normal, ¿no? A lo que veíamos siempre, una crono que definía las cosas, pero que era muy difícil sacar ese tiempo que tenía Richard, que perdió en el día de ayer en la marmolada. Igualmente empezamos con todos los capos que trataban de salir, porque obviamente había los capos de la general mientras está festejando el Bora, acá atrás nuestro que está... Ah, no, Arnaud de Mar. Arnaud de Mar, sí. Arnaud de Mar es el que se está festejando, como decíamos, una parte por la general para pelear por la general y otra parte, obviamente, siempre se quiere ganar una etapa del Giro de Italia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodri? La verdad que un placer enorme para mí estar acá en este resumen una vez más. Estamos en la arena de Verona, estamos en un lugar maravilloso, con una historia que es impresionante. Y bueno, una felicidad enorme, ¿no? Por primera vez poder ver y disfrutar un final de un Giro de Italia in situ en el lugar. Ha sido maravilloso. Y bueno, la verdad que se ha vivido una gran fiesta. Como bien dice Rodri, por dos lados, ¿no? Por un lado la lucha por la victoria de la etapa, que estuvo muy, muy interesante, con un aliciente importante, ¿no? Que ha sido la victoria del campeón italiano. Ni más ni menos. Mateo Sobrero, como si le faltaba algo para ponerle el broche de oro, fue que el campeón italiano de contrarreloj individual se llevó la victoria de la etapa. No, fue algo increíble. La verdad fue algo increíble. Todos estábamos expectantes a cuánto se iban a sacar los capos de la general, pero esto no es algo importante. Ganar una contrarreloj de un Giro de Italia es la verdad que muy importante y Mateo Sobrero lo hizo muy bien. Porque, ¿cómo quedó la general? O sea, en la etapa de hoy. 23 segundos a Timen Aresman y 40 segundos a Matthew Van Der Poel. Atención con eso. Muy bien, Matthew Van Der Poel quedándose en el podio otra vez más. Pero, como decíamos, lejos. Sí, sí. Lejos de un corredor que normalmente siempre tenemos 10, 15, 5 segundos de ventaja y hoy Mateo Sobrero rompió absolutamente todo, 40 segundos de ventaja. Y Matthew Van Der Poel, para mí, uno de los corredores más preciados que te vivimos en este Giro de Italia y más combativos en este Giro de Italia, hoy terminó segundo, tercero, perdón, en una clasificación de contrarreloj. Sí, la verdad que ha sido espectacular. 17,4 kilómetros, se arrancaba subiendo un porta de cuarta categoría, después se descendía. Y, bueno, Mateo Sobrero voló a 46,6 kilómetros por hora de promedio. Impresionante para llevarse la victoria de la etapa. Y después, bueno, en la lucha por la general, se sabía que los movimientos en el podio iban a ser muy difíciles. Fueron, al final, excelente tiempo de Richard Carapaz quedándose en el décimo lugar en la etapa. Le descontó 7 segundos al ganador, a Jay Hindler, un merecido campeón. La verdad, Miquel Landa poco pudo hacer, pero defendió el tercer lugar del podio y se trepó al podio final de este Giro de Italia con un Richard Carapaz, entonces, consagrándose, seguido por, perdón, un Hindler consagrándose, seguido por Richard Carapaz, que quería chequear la diferencia final. 1'18", la diferencia final. ¿Puedo sacarle 7 segundos, si mal lo estoy, en esta contrarreloj de hoy? Exactamente, termina 1'18", y a 3'24", Miquel Landa, también para resaltar el puesto 12 de Santiago Huitrago, que fue subcampeón entre los jóvenes. Entonces, tuvimos a un campeón del Giro de Italia, como lo fue Jay Hindler, que lo hizo muy bien en el día de ayer, atacando y descolgando a Richard Carapaz, que igualmente tuvimos por cuarta vez consecutiva, si mal lo estoy, en el podio de una gran vuelta, Richard Carapaz. Cuarto año consecutivo, subiéndose al podio, campeón acá, desde el Giro de Italia 2019, segundo de la Vuelta a España en el 2020, tercero del Giro de Italia en el año pasado. Y ahora, ¿ves? Y ahora, otra vez. Segundo, subcampeón. Una locura. Aparte, no te olvides que fue campeón olímpico también, ¿no? Ah, bueno, un pequeño detalle, ¿no? Un pequeño detalle que tuvimos, pero bueno, creo yo que hasta acá está el resumen. Mateo Sobrero ganó por lejos y no fue el centro de atención, la verdad, porque entre estos tres corredores que estábamos ahí, estaban tratando de pelear. No se sacaron diferencias y el podio final fue de esta manera. Primer lugar para Jay Hindley, segundo Richard Carapaz, tercero Mikel Landa. Un australiano, un ecuatoriano y un español en el mismísimo Giro de Italia después de 21 etapas. ¿Conclusiones para ya cerrar? No, conclusiones, fue una fiesta increíble, un sueño increíble cumplido estar acá. La cantidad de ecuatorianos. Impresionante, de latinoamericanos, Rodri, porque hoy nos han saludado de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Uruguay y no me acuerdo dónde más, pero toda Latinoamérica. Así que la verdad que un placer enorme y muchísimas gracias por acompañarnos, no solo en el resumen, sino también no se pierdan el blog de hoy porque va a estar espectacular, porque ha sido maravilloso lo que hemos vivido en este día todo acá en Verona. Una locura, una locura. Entonces, hasta acá el resumen de la etapa número 21. Gracias a las seis marcas que me estuvieron apoyando durante las 21 etapas. Si no fuera por ellos, nosotros dos no podríamos acá. Así que les doy las gracias de corazón y a todos ustedes que durante las 21 etapas, porque no fue solo de que llegamos a Turín, sino que fue de todas las etapas que me estuvieron apoyando. Desde acá, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias por seguirme. Nosotros nos vemos seguramente con el blog, que va a estar muy, pero muy bueno, alentando desde el mismísimo acá, de acá, de la arena de Verona, alentando a la locomotora de Carchi, que al final salió todo más que bien. Chau, nos vemos nosotros en otro resumen. Y feliz cumpleaños, Richard Carapaz.